¿Qué tal? ¿Qué tal? Mira, vaya hermana que tienes, ¿no? Hola, mamá, te mando un audio porque estoy muy preocupada. Me acabo de despertar y no encuentro a Fer por ningún lado. Yo creo que se ha arrepentido porque lo he visto muy nervioso y se ha escapado. Uy, Fer, que me he confundido, que este audio iba para mamá. Pues me he ido para el río y casi desaparezco. ¿Ya? ¿Qué ha acabado aquí? Oye, no sabes lo que te va a ganar de ellos. Vale, vale, bueno, ahora lo colocamos. Esto no lo grabes, que esto no... Que son todas falsas. Pues está, ha marcado. ¿Por qué te has prendado, hijo? Yo creo que no, bueno. Hombre, con mi madre cómo no me voy a matar. No lo toques tú. Ya viene la novia. Ya viene la novia. Ya viene la novia. Y hoy tenemos que decirle al Señor gracias porque Fernando y María van a dar un paso importante. Que tengamos un día muy feliz, que demos gracias a Dios para que Fernando y María que caminen con mucha ilusión y con mucha fortaleza. ¿De acuerdo? Os comprometéis de verdad, ¿verdad? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!